Buenos días, tardes y o noches de que no me vean este video Yo soy YouTube y... Voy a grabar un poco de... Nazi Zombies Sí, hace mucho que no grabo esto Y lo siento con no haber Un video El... Ayer... Pero esto, se va a acontecer Bueno, vamos a jugar Eh... A ver... Clase... Con objetivos Y... Con tiempo A ver... Red Hat... Que no me quieren poner nada Porque... Según yo, no sé... Un chichis para segundo Un chichis para segundo Un, dos, tres... Ok, entonces... Dos y cuchillo Dos... Cuchillo Dos... Cuchillo Dos... Que no se cuchillo Si... Que diferente Cuando haces No se más cortes porque es de tiempo, entonces... No es de... No es de rondas, entonces... Según el... Cuanto tiempo puede Un, dos... No es de... Que no se pone difícil No se mierda No es de... Corre No es de que... No, no, no... Tenemos que entrar ahí adentro y para entrar no necesitamos tener el poder Bueno, no necesitamos entrar La verdad, simplemente tenemos que tener el poder Los zombies creo que se perdieron ¿Dónde están la caja? Ah, la caja está bien Sí, ya recorrer Vamos a contestar donde está Ya lo recorté Muchos zombies Esperamos contestar nuestra película con un tamponero Headshot Puede decir Headshot pero No se hizo Headshot Bajamos Ya descargamos No, no, no Pfff No Iba a decir no porque va a acabar la tonda pero Si me dejamos aquí entonces Simplemente no A ver Que ya lo aprendí No, no No, no No, no No No, no 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 No, no 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 Ok, a ver, empezamos con un Shark Shooter, una UCI, un Mini UCI, y... huele a rayos mejor, acaban de echar un spray, un Light Soul Pool, la verdad, no me gusta, y... bueno, como pueden ver, hay una barrita arriba de la pantalla, yo la noté hoy, apenas hoy la noté, y resulta que si matas... si matas zombies hasta que se llenen la barrita, te dan un perk, me gustan los tres caras, pero, o sea, yo lo descubrí hoy, y... es un... yo de plan no sabía, pues el de aquí, eh... Terminator, pues hace que, para siempre, y el de aquí sabe su producto, así... ¿Qué es esto? ¿XM8? Este está en el Black Soul 2, según yo, no sé, no soy verdad, tengo el Black Soul 2, según yo, no sé, no soy verdad, tengo el Black Soul 2, según yo, no están ahí, Ok, recordé, porque, porque me mué, porque la foto está guía, y pues... como bien lo descubrí, pues, todos los he mielando, mí me dijo un Beychiquito... mí no están en el Black Soul 2, así... los.. lo generational son verdades hechéos, assets... bueno, empezamos con la barrita, esto es Darkéta, que salen como un Black Ops, o Party Games, como se llama Black Ops. A Gun Game, como podemos mencionar, pero seguramente es admitirme a los jugadores. En este caso no es por cada quien, en este es por cada uno de los puntos, como pueden ver abajo a la izquierda. En el Points at the Dance Man, arriba a la izquierda lo podrían ver ahorita. Y dice que te dan puntos nomás, creo que es a la cerca de este. Este te da la siguiente arma, no se siente, 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 no se siente. Solo en shock, duro. Hace mucho que no, que no grabo sonidos, que no juego sonidos. Es impresionante. Están bien comparados con la vida de los monstruos. Mucha verdad. ¡Uh! Pero en este, te da el Back a Touch. ala pongo a mi pongo a mi no entiendo esa arma ok si ponen uno ok ok está poniendo minas caminen 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 por mi acá a ver básicamente pongo minas no sabía que ese era el paso con la bar y el balazo lo veo en la primera vez así que estoy descubriendo cosas esas son las ventajas de jugar con esas cosas pero descubres cosas que no me vas a tener que tener la bison si la bison tenía planeado jugar otro mapa si otro mapa pero se me olvidó como activarlo o como entrar porque es del 3dem map pack el 3dem si si ese mapa tiene 3 mapas y los mapas están curados con un poquito a mi me gusta bien pero se me olvidó se me olvidó cuál es el nombre del mapa este es el nombre para activarlo en la consola porque no hay una opción para activar los 3 mapas hay una opción para jugar más uno de los 3 nosotros decidimos activar los software en la consola entonces me olvidé donde tengo un archivo donde tengo un código y luego el nombre el 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 No, me gusta, pero está bien, demasiado lento, no es muy difícil, que iba a decir, me voy a morir. Uy, estoy cerca de morir. Sí, estoy, peligrosamente cerca de morir, pero no puedo conseguir aquí puntos para captear de arma. Bueno, recuerden dejaros un like, comentarios, favoritos, y suscríbanse al canal, porque, bueno, suscríbanse si quieren ver más pendejadas como estas, o como lo siento, o como plantas, o todo eso. Bueno, simplemente, mucho gusto este, adiós.